Ricky, hoy es una fecha mega especial, cumples 30 años y también cumplimos 8 años de relación es por eso que te quería decir en este videito gracias, gracias por hacerme sentir y no solo quiero darte las gracias por todas esas cosas lindas que me haces sentir sino también quiero recordarte porque te admiro Time stands still, beauty in all she is I will be brave, I will not let anything take away I will be brave, I will be brave, I will be brave Feliz, feliz, feliz Gracias, gracias por transmitirme tanta buena energía porque tú y yo sabemos que más que un novio eres un amigo incondicional de esos que te hacen vibrar y sonreír todos los días Feliz cumpleaños y feliz aniversario mi mono lindo, te amo mucho Gracias, 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 gracias such a las defence, sinceridad, gracias, gracias a aqu시다 Un gran arco es Ese ア our y Gracias por ver el video.